¿Verdad? Se fue, pero te dejó un beso enorme. Está feliz de saber que te recuperaste, como nosotros. Sí. ¿Y mi soldadito? Ay, monstruo. ¿Dónde está el abuelo? Es todo un roble como su abuelo. No lo podemos traer porque los médicos dicen que no podemos. Pero bueno, cuando llegues a la casa lo verás y vas a ver lo hermoso que estás. Es tu bebé más bello. Bueno, Irina, hay que ver que eres bien livianita. ¿Qué ocurre llevarlo ya? Si ahí es donde casi se muere el abuelo, estás locura. Pero reguño, es un recuerdo. Ay, buena. Bueno, también no me entiendo. Mamá nos dijo que el culpable de lo que te pasó fue Samuel. ¿Eso es verdad? No. Me acuerdo que él incluso me detenía para que no me viera tanto. Me sugirió acompañarme al rancho. ¿Se imagina la cara de su mamá viéndome llegar con Samuel? No, 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 no. Pero él no le importaba. Él quería ayudarme. Yo creo que... Samuel es un buen muchacho.